Señorita Isabela, señorita Fernanda, joven Nicolás, espero sepan disculparme. Peter, no tienes por qué disculparte. Es la voluntad de mi nona. Bravo, Peter. Bravo, ganaste. Nicolás. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Ahora no puede expresar mi opinión? Ahora, Peter, es dueño de todo esto. Nosotros será mejor que vayamos haciendo nuestras maletas. Nadie los está votando. Ya escuchó a Madan. Solo me dejó para administrar sus bienes. Porque no confía en nosotros. Los dijo mantenidos. Lo dijo clarito. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo ya no tengo nada que hacer aquí. Peter, mis respetos. Me ganaste. Resultaste ser más gigolón que yo. Sí, no me miren así. ¿Para qué ocultarlo? Enamoré a Francesca solo por su dinero. ¡Maldito gigolón! Madan no se merecía esto. Madan fue muy feliz los últimos días de su vida gracias a mí. Bueno, eso es verdad. Sí, se le veía bien contenta. Sobre todo cuando jugaban al shake de... Ya mejor me cayó. Entonces tú la mataste. No, no, yo no maté a nadie. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Fue un accidente. Si fuera sido por mí, hubiera estado con ella 20 años viviendo a costa suya. Pero no, así es el destino. Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo ahora me voy a buscar una nueva cocha billetona. ¡Permiso! ¿Y no se lleva un poquito de cenizazo? Así que era verdad. ¡Ja! Francesca y su gigolón. ¡Ja! Ya bueno, pero nadie tiene por qué saberlo. Respetemos por favor la memoria de mi nona. ¡Qué raro! Hace rato la querías declarar como loca. ¡Eso es diferente, mona! ¡Ya no me escuchan! Uy, habló el mayordomo millonario. Lo que usted diga, Alteza. ¡Jamás pensé eso de ti, Peter! Pero yo no hice nada. Eso significa que ya no tienes plata. Bueno, señores, me voy a cobrar mi pensión vitalicia. Con permiso. Señor Peter, señor Peter. Dime, mon serrat. ¿Usted no cree que me pueda regalar la tienda de las agendas de los gatitos? ¿De los qué? De los gatitos. Por favor. La fábrica de velas Lugosi. La mina de zinc en Huancabamba, Chancha. La ladrillera. El hotel Hacowin. Todas sus cuentas y muchas cosas más. Ahora sí te ganaste, Rodolfo. No sé, es mucha responsabilidad. Además de ganarse el odio de toda la familia. No sé, Rodolfo. Yo... Yo te diría que no aceptes. Si estamos bien, así. ¿Cómo que no? ¿Cómo no haces estar, Peter? Estás tan loco. Es un chupo de plata. Imagínate todo lo que podrías hacer, Peter. Tú te lo mereces, Peter. Además, es la voluntad de tu madam. Yo no necesito ese dinero ni esas propiedades. Pero nosotros sí. Bueno, si tú no quieres, nos pasas un poco, ¿no? A mí déjame la constructora, Rodolfo. ¡No seas water party, Peter! ¿No te digo? No tienes ni un día. Y ya tienes problemas con los maldiles y los González. La plata no viene sola. Madre, madre, madre. No lo asustes. Rodolfo, escúchame. Tú te mereces esa herencia. Hazle caso a tu hijo. Tu madam confío en ti. Claro. Está bien, está bien. No voy a contradecir la voluntad de Madame. Aceptaré el, herencia. ¡Sí! 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 ¿Por qué te alegres tanto, papá Pitufo? Si nosotros somos amiguitos, ¿no? Ay, si somos amiguitos, ¿no? Bueno, bueno. Más bien, ya es fin de mes, así que toca. No te preocupes. Tengo separada la plata del alquiler. Ah, me alegro mucho porque ahora es el doble, ¿eh? ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque ahora tiene plata, pues. ¿Pero la niñita de eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? El que tiene más plata paga más de lo justo. ¿De dónde? ¿Así se usa? Bueno, hay que olvidarse. ¿Todo, todo? Sí. La casa, otra casa en Cineguilla, la casa de la playa, las empresas, minas, cuentas de banco. En fin, muchas cosas. Y también una tienda de agendas con fotos de gatitos. No los puedo creer. ¿Y a su familia? ¿No les dejó nada? Nada de nada. Decían que para darles una lección por mantenidos. Una fuerte lección. Sí. Yo no. La verdad que no sé qué pensar. ¿Por qué? Porque todo esto es muy sospechoso. Yo sé que Rodolfo siempre tuvo a su madre en un pedestal, ¿no? Pero dejarle toda la fortuna a él, aún más que a su esposo. No sé, pero yo sospecho que ellos dos tuvieron algo. Ay, socorro, no digas eso. Peter siempre fue un mayordomo muy respetuoso. Dudo que haya tenido algo con su patrona. Sí, es difícil de creer, pero tantas preferencias. A ver, Peter ha sido su hombre de confianza por más de 20 años. Y por último, doña Francesca ya no está. Sí, eso es verdad. Y yo no pienso tocar ni un sol de ese dinero, de esa herencia. No quiero saber nada de las empresas, de la casa, de nada. ¿Y eso por qué? Bueno, porque sería como vivir a costas de un antiguo amor. Y yo no me siento nada bien con esa herencia. Nada bien. Imagínense si la señora Francesca era un estorbo en nuestra relación. Estando viva, estando muerta, mucho peor. Ay, no creo que sea para tanto. Sí, no sé, pero... Mi mamá tiene razón. Eso es ahora, por la sorpresa del momento, pero va a ver que después se va a acostumbrar a su nueva vida. Bueno, mi hija también tiene mucha razón. Además, tú eres una mujer tan sensata, socorro. A ti jamás la plata se te va a subir a la cabeza. Ah, eso sí, ni hablar. Yo pienso ser la misma de siempre. Tenlo por seguro. No como otros. ¡Viva! 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 Ya, 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 muchachos, ya. Ya, no es para tanto. No, Peter, tú te lo mereces por tus años de servicio y tu lealtad. Por eso yo propongo... Tres hurras por nuestro queridísimo amigo Peter. Ahora sí no ganamos, compadre, por fin alguien de los nuestros es millonario. Si mi viejita viviera. Y, por supuesto, Peter se va a portar bien con nosotros, ¿no? Sí, no me voy a olvidar de nada. ¡Bueno, Larizón! Un baño para los gozones pachas, ¿ah? Reina, reina. Cállate la boca, Lucho, más bien pide. Que no llora, ¿no, mamá? Ay, yo, yo, yo quiero un show infantil. Es algo pequeñito, nomás con un inflable de 10 metros. Así que parezco una cancha de fuego nada más eso. Rodolfo, ahora todos nos quieren. Porque será, ¿no? Bueno, yo sí te quiero, papá. ¡Una palabrita, Karen! ¡Pita, pita, pita! ¡Va a hablar! ¡Va a hablar! ¡Silencio! ¡Va a hablar, va a hablar! Patero, allá llero, ¿eh, no? Hable, maestro. Muchachos, quiero agradecer esta muestra de afecto. Ahí está. No esperaba que mi vida iba a dar este giro. Y gracias a Madan que está en el cielo, me dio su voto de confianza para administrar sus bienes. Y yo, con la sencillez que me caracteriza, lo voy a hacer. Bien, bien, bien. Ni las propiedades, ni el dinero me cambiará. No, no. Yo siempre seré el Peter de siempre. ¡Peter, Peter, 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 Peter! Mírenlo, pues, quién diría. Es el héroe del momento. Pero si es solo el mayordomo, ¿cómo puedo pasar esto? No es solo el mayordomo, mamá. Era el hombre de confianza de mi mamá. ¿Pero dejarle todo a él? ¿Qué va a hacer de nosotros? Bueno, yo ya estoy trabajando. Ustedes podrían hacer lo mismo, ¿no? ¡Ay, no! ¿Qué le pasa a tu hija, Pinky? Obvio, no le hagas caso. Si es una subversiva. Debí asegurar mi vejez cuando tenía mis propiedades. Ahora, ¿quién me podrá ayudar? ¡Pieter, Peter, Peter! ¡Pieter, Peter, 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 Peter! ¡Gracias!